No hay ninguna limitación presupuestaria, no existe. Está la instrucción vigente, porque es un asunto humanitario, de que no faltan los recursos y hay presupuesto. Estoy pendiente de que los programas prioritarios cuenten con presupuesto y estoy pendiente del ejercicio de ese presupuesto. Y le puedo decir de que hay presupuesto suficiente, incluso que hay un subejercicio en lo que me está planteando. Y ya está la autorización para que todo lo que se requiera se autorice. A ver, pero se lo voy a probar. Es importante que se conozca esto. Aquí están todos los programas de bienestar. Me da mucho orgullo poder mostrar esto, porque nunca en la historia de México ningún gobierno había destinado tanto al bienestar. Estos son las obras. Aquí está. Búsqueda de personas desaparecidas. Sí, la comisionada acaba de pedir 300 más, de esos 700 pidió 300 más para completar un mil. Sí, pero no hay ningún problema. Muchas gracias. Es cosa nada más que se haga el trámite, porque si hay subejercicio en algunos proyectos por alguna razón, pues se llevan a cabo transferencias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.